¡Oh! ¡Liwis! Gente de Shushu, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo el capítulo número 2 de Stay, este videojuego el cual si dejas a tu personaje sin jugar, o sea, si no juegas, al parecer transcurre el tiempo y ahí está la... 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 ¿cómo se dice? la... la... la prueba. Recuerda, si se dan cuenta acabo de iniciar el juego después de una semana de no haber jugado nada y dice que el tiempo en el que yo estuve ausente y dejé al personaje solo fueron 90... más de 99 horas con 59 minutos y 59 segundos, ya después ya no puede contar más, pero pues es creo el máximo que lo puedo dejar solo y el tiempo que estuve presente fue media hora. Y bueno, pues... al parecer, este, me dijeron que posiblemente mi personaje haya muerto, así es que vamos a ver cómo se nos murió, si sí murió o qué pasó. Vamos a conectar y a ver qué pasa. Stay. Pulsa cualquier botón para continuar. Sí, esto ya lo vi. ¿Por qué me lo repites? Ahí está, mira, sigue vivo. Joder, has vuelto. Eh, no se murió. Perdón. Pero estaba seguro de que esta vez había... habría significado algo para ti después de enviarte tantos pensamientos profundos mientras mirabas tu pantalla. Supongo que supuse mal y, como siempre, fallé al intentar conectar con alguien. Cuídate. Ciao. Ah. Ya se enojó. Se enojó porque lo dejé una semana solo. ¿Qué se fue todo? Ya se enojó y se quedó, ¿eh? No murió. Nada más se enojó. Se volvió un ser enojado de por vida. Ya no puede hablar contigo, rompió la compu. Ya no puede hablar conmigo, rompió la compu. Y bueno, pues así es como perdemos. Bueno, pues supongo que aquí se va a quedar. Eso es todo. Gracias por haber visto esta serie. No, no es cierto. Vamos a reiniciar. Se puede reiniciar. Y me acabo de acordar que le tengo que bajar el volumen al juego. ¿Sabes cómo se baja el volumen? ¿Por qué? Dime, ¿por qué? ¿Eh? No, no sé qué es el menú. Es que necesito bajar el volumen porque el capítulo pasado, bueno, capítulo 3, Opus Primus. Ahorita vamos a ver el menú para intentar bajarle el volumen porque el juego estaba muy fuerte. Pero bueno, ahorita vemos. Ahorita vemos qué tranza. Ahí está, mira. Ahí está. Eso es lo que vimos en el capítulo pasado antes de que se suicidara. Bueno, no se suicidó. Más bien se enojó. Se volvió un señor enojado de por vida. No murió, pero se enojó. Se enojó porque lo dejó una semana solo. O sea, pues qué, qué. No manches. Tengo cosas que hacer, ¿sabes? Tuve que... Ni siquiera vi a AMLO dar el grito. A ver, ahí está. Hola. ¿Estás vivo? A ver. Quiero salir. Me voy a salir. Me voy a salir tantito. ¿Cómo me salgo? ¿Me salgo de aquí? Sí. Es que quiero ver el... Quiero bajarle el volumen porque está muy fuerte. No sé si sea aquí. No, este es el idioma. Esto será el volumen. Este es el Wi-Fi. No. Esto será... No. No manches, no me digas que no hay. Esto que... Esto es el brillo. ¿Y cómo le bajo el volumen al juego? Esto es para borrar la partida. ¿No se le puede bajar el volumen al juego? ¿En serio? No se le puede bajar el volumen al juego. Eso es muy malo. Bueno. Pues nada. Vamos a continuar así. No se le puede bajar el volumen. Ya ni modo. Si esté y otra vez. Bueno. Estamos dando muchas vueltas aquí con esto. Aquí. Aquí dice. El juego se guarda... Auriculares, oscuridad y aislamiento. ¿Qué eso qué significa? ¿Que así lo juegue? No manches. Si está bien fuerte. Ya ni modo. Voy a intentar hablar fuerte. Dice. La taza está atascada con... Vete a saber qué. Y el grifo escupe una especie de agua marrón. Todo huele como a una mezcla de colifor, cocida, rancia y perro húmedo. A huevo podrido o a bebé nacido en un estercolero. Ah, bueno. Ah, y el ítem que obtuvimos es un diminuto baño con un asqueroso retrete y un disfuncional lavamanos. ¿Ok? Esos ítems, pues me imagino que van a ser importantes. Para los que no se acuerden qué había pasado, le había dicho que... 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 Bueno, él encontró una puerta oculta. La fue a abrir y encontró eso que me está diciendo. Aparte encontró unas píldoras, pero no me está diciendo para qué son las píldoras. Ni siquiera me está informando que encontró las píldoras, pero yo ya lo sé. ¿Algo más? Miren la cisterna del váter. ¿Alguna otra salida? A ver, ¿algo más? A ver si me dice de las píldoras. Sin embargo, es una estancia más donde quizás encontrar algo útil. De verdad, nada más... A ver, a ver. ¿Me vas a decir o no, Jarnal? Con cuál se enviaba con círculo, ¿no? Ahí está. Vamos a ver qué me pone. ¿Qué me pone? No, nada más que valga la pena mencionar... Ah, encontraste unas pastillas. Si yo te vi, no te hagas. A no ser que quieras más detalles de cómo se atascó, porque sale agua marrón o una mejor descripción a nivel de fragancias. Bueno, no sé si qué tal si huele a caca. Es que alguien estuvo ahí hace poco haciendo el baño. Quienquiera que me haya confinado aquí, por descontado no reparó un instante en pensar en mis necesidades vitales. Así que cuando la madre naturaleza llame a la puerta, me mearé donde me dé la gana y lo usaré como método para marcar el territorio. Vaya, que me meo en el sentimiento de propiedad. Ok, aquí es donde se sube el volumen del juego, pero bueno, intentaré hablar fuerte. Necesitamos más pistas. ¿Cómo te llamas? Necesitamos más pistas. Bueno, ¿cómo te llamas? Lo siento por mi mala educación. No se me ocurrió preguntarte tu nombre hasta ahora. Si hay que ser buena onda para que... Para que vea que... 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 Pues aquí... O, gane un trofeo. Icebreaker. Para que vea que... Que queremos ser su amigo. A pesar de que lo dejamos una semana. Ouch. Esto parece la despedida de un rollo de una noche. Mi nombre es Quinn. Está muy fuerte. ¿Y el tuyo? Ah, le tengo que escribir mi nombre. Yo me llamo... No, aquí no me llamo Totoro. Digo, ¿quién es Totoro? Aquí me llamo... Richard... Richard... Play. Ah, no, le puse Richard Platt. No. Richard Platt, no. Richard Play. Eh, un nombre muy original, eh. Me lo puso mi madre. Richard Play. Hola, Richard Play. Sabe bien llamarte por tu nombre. Te siento más cercano ahora. Sí, es mi nombre real. Así nací. Y menos solo. No dejo de pensar en algo. Quizás la razón por la que estoy encerrado aquí es para terminar algo que dejé sin terminar. ¿Qué dejaste sin terminar a tus pacientes? Mi trabajo, las sesiones de terapia con mis pacientes. Eh, soy muy bueno para adivinar. Cuando Isben dijo que los hombres más fuertes son los más solitarios, no estaba hablando seguro de mis pacientes. ¿Hora qué, hora qué? Escuchó un ruido extraño, creo. Espera. Oigo algo. ¡Corre! Una semana y apenas escucho algo. Como un cascabel a unos pocos metros de aquí. Déjame comprobarlo. Volveré en breve. Después de unos consejos publicitarios. Espero. ¿Hora qué? ¿Qué se cayó? ¿Qué se cayó? Una rata. Se cayó una lámpara. O no, no sé qué es eso. Ok, ahí ya se bajó el volumen. Ahí sí me escuchan bien. Ah, ya acabamos. Oh, mira. De volada acabando los capítulos. Capítulo 3. Estadísticas de usuarios. Necesitamos más pistas. 46%. ¿Cómo te llamas? 54%. Los rompehielos tardíos. 54% de los usuarios, incluido tú, no prestaron atención a los créditos del inicio del juego. ¿Qué? Ni me acuerdo si había créditos al inicio, ¿sabes? Ni me acuerdo. Capítulo 4. A el Lurus. A el Lurus, nada más. Oh, mira. Encontró droga. Droga verde, droga roja y droga naranja. Oh, no. Otra vez viene el soundtrack. Ahorita está bajito, pero bueno. Aquí va el resumen de últimos acontecimientos. Hubo un pequeño incidente en la habitación, con unos platos de porcelana que cayeron al suelo, cuando pensaba que ya tenía problemas suficientes. Los platos se partieron en mil pedazos. Hay como tres distintos, cada uno más roto que el anterior, y con su propio símbolo, por lo que parece. No, me huele a puzzle. ¿Qué se supone que tengo que hacer con todos estos añicos? Tirar todo y empezar lecciones de cerámica y porcelana hipster. He, he, he. He, he. He bromista ante todo. O mejor intentar reconstruir estos trozos y ver si hay alguna pista. ¿Vale la pena? Es basura. ¿Vale la pena? ¿Crees que merece la pena el esfuerzo y tiempo? Yo digo que sí, pero pues, me hacen dudar. El juego me hace dudar, yo no quiero dudar. Yo le hubiera dicho, vas, vas, arre. Cuando estás atrapado en una habitación vacía y sientes que tu vida está en peligro. Todo lo que puedes encontrar a tu paso merece tu atención y tiempo. La gente que piensa demasiado en sus decisiones. Tiene más células cerebrales en su lóbulo frontal. Yo básicamente no tengo células en el cerebro. Ah, está muerto. Eres un zombie. La cuestión central es, ¿en qué plato deberías entrarme? Sin dolor, no hay premio. El equilibrio está en el centro. Haz el fácil. Haz el fácil. Bueno, yo no perdería mucho tiempo si fuera tú y haría el más fácil. Siento que esta es la pregunta que al final del capítulo me van a decir. Oh, tú elegiste esto. El equilibrio está en el centro. Es que está muy filosófico. ¿Por qué no dice? Haz el más fácil. Haz el más o menos. O haz el difícil. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que decir sin dolor no hay premio? Dice ni el fácil ni el difícil. Es mejor el... Eso ya no tiene sentido, pero bueno. Sin dolor no hay premio. Sin dolor no hay premio. Así que yo haría el más difícil. Haz el de en medio para que no peleemos. El más fácil era lo más normal. O haz todos. ¿Pues qué? No muy fácil, no demasiado difícil. Eres alguien con equilibrio. Cállate, me vas a poner filosófico. Excelente enfoque. Ay, no. ¿Esto es el puzzle? ¿Ese es el puzzle más difícil del mundo? Ah, tengo que dejar apretado. Ok. Ok, ok, ok. Estamos en el puzzle más difícil del mundo. Así es que, con cuidado. Con cuidadito. Mira, este va acá. Ahí va, ahí va. Siguiente pieza, siguiente pieza. ¿Cuál será la siguiente pieza? Eso es lo que yo me pregunto. Esta. Ahí va. Siguiente pieza, siguiente pieza. ¿Cuál será la siguiente pieza? Esta aún no se puede. Muchos pedazos, muchos pedazos. Vamos con los... Es que deberíamos ir con los medios circulares. Este, a ver. Es que este no va aquí. Ok, ok. Este empieza a complicarse un poco, eh. Un poco porque ya no entiendo qué show. O sea, este va aquí, mira. Este, este va aquí, este va aquí. Si tú vas aquí, ya está. Si no puedes hacer un lado, primero haz el otro y así, ¿no? Tú vas por aquí. Y ahora, y ahora, tú vas por acá. Y eso significa que... ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué significa? Significa que esta güeva va aquí. No, esta güeva no va aquí. Esta güeva no sé dónde va. Ahorita vemos. Esta va aquí, mira. Esta debe ir aquí. ¿Ves? Esa sí va ahí. Yo te dije, yo te dije. Y ahora esta va aquí. No va, vas aquí. No, no vas aquí. Tú no vas aquí. No vas aquí porque la que va es esta. Claro. Mira, ve, ve. Ahí se ve el contorno, ¿eh? ¿Ves? ¿Ves? Yo te dije. Ahora va esta aquí. Ahí. No, todavía no, todavía no. Todavía no. Todavía no. No, no, no. Esta va aquí. Esta no va aquí. Va aquí. Ah, esta va aquí, ¿ves? Está ahí. Vientos, vientos. Ah, y esta va aquí. Mira, mira, mira. Aquí ya podemos empezar a juntar los pedazos, ¿ves? Ya juntamos esa aquí. Y juntamos esa acá. Wow, wow. Todo empieza a tomar forma. Empieza a tener un eje central. Esto va aquí. Wow, wow, wow. Esto va aquí. Wow, wow, wow. Y esta pieza va aquí. Entonces quedamos. Y listo, listo. Ya nos quedan menos. Ven, ven. Todo se hace así. O sea. Con mucha tranquilidad. Llegamos a lo que queremos. Es más, hubiera hecho el difícil, ¿sabes? O sea. Ahora, ahora quiero hacer el difícil. El problema es que creo que ya no voy a poder, pero. Ya me dieron ganas de hacer el difícil. Ya ni modo. Me voy a tener que conformar con lo fácil, ¿eh? Lo fácil. ¿Esto dónde va? Ahí va, ven. Fácil. Imagínate. Si hubiera elegido el fácil, me aburro, ¿eh? Quito el juego. Ya no juego. Que se muera. Ahí está. Chentito. Hola, Kitty. Aquí, Kitty. Ah, no. Hola, Kitty. No es... Aquí, Kitty. Estoy condenado. ¿Por qué? Detrás de cada plato roto, siempre hay un travieso gato listo para la acción. Triqué, Trapagán. Vida, muerte y lo que sea que viene después. La doncella, la madre y la vieja. No sé de qué me estás hablando. Pero gracias. Tengo más compañía ahora. ¿Qué parece tan triste como yo por estar atrapado aquí? No te pongas celoso, Richard Play. Yo no estoy celoso. Sigue siendo mi favorito y aún necesito tu ayuda. Oh, mira. Ahí está el chentito. Fáhuac. Fue el gato. Lo siento. Es nuestro amigo diciéndonos que proviene de un pueblo perdido en Islandia. Dato curioso sobre los gatos. No, no empecemos. ¿Sabías que rebajan tu nivel de estrés y ansiedad? Por eso yo soy tan pacífico. Porque tengo dos. Durante un periodo de 10 años, los amos de gatos son un 30% menos propensos a morir de ataques al corazón o infarto. Lo cual quiere decir que mi secuestrador probablemente se preocupa por mí. Bueno, te estás pensando mucho, pero bueno. ¿De dónde ha salido? Nombre del gato. ¿De dónde ha salido? Eso es raro, pero prometedor. Podría mostrarte el modo de escapar. ¿De dónde ha salido? Eso, eso. Buena pregunta. No tengo la más remota idea. Estás muerto, amigo. Me he despistado con eso al punto de abandonar mi yo racional. Gracias a Dios que te tengo para plantearme esas cuestiones. Comprobaré todas las salidas posibles. Solo hay una puerta y el WC y no va a ninguna parte. He estado aquí probablemente desde el inicio. Los gatos son sigilosos y silivinos. Ha estado. Por si te interesa, nuestro nuevo colega se llama Oscar. Se llama Chentito. Gato Chentito. Se parece a Chentito. El gato trapeútico. No muy amigable con las personas. Si lo ves cerca, estás en problemas. Le gusta hacer siempre la gran aparición final. Espera. Además de la placa con su nombre, hay algo más en el collarín. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya valió. Ah no, es un reloj. Ah no, ya valió. Una bomba. Una especie de dispositivo. Un reloj. Con una maldita cuenta atrás. Mierda. ¿Es el gato una bomba? ¿Cuánto tiempo queda? ¿Es el gato una bomba? Mierda. ¿Está el gato manipulado para explotar? ¿Eso crees? Eso sería muy cruel. Mi secuestrador es un monstruo. Hay una norma no escrita. Nunca mates al gato. Acabo de recordar que esta regla aplica únicamente a los perros. ¡Maldición! ¡Demonios! No puede ser. Espera que lo coja y compruebe sus tripas o algo. ¿Qué? Ah ya. Pa' ver si tiene algo. ¿Qué te rasguño carnal? ¿O le sacaste las tripas? No, no suena nada extraño por dentro. Ah no, no le saco las tripas. Pero me he ganado un arañazo en la cara por meterme donde no me llaman. Creo que es un aviso del tiempo que tengo. Que por cierto, son 13 horas. Yo me voy una semana. Para intentar escapar de aquí. O si no. Probablemente moriré aquí. Me tienes a mí y lo resolveremos. Las cosas pintan mal. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Como pausa. Mantén la calma. Conseguiremos resolverlo. No te preocupes. Me tienes a mí y a Chentito. Un nuevo amigo peludo. Todo saldrá bien. Ya sé. Para ver los ítems, ¿no? Ahora, ¿qué es eso? Eso es nuevo. ¿Y los ítems? Mira, Quinn y yo, ¿eh? Como que nos queremos agarrar la mano. Pero nomás no. Uy, no sé qué decirte. Las cosas pintan realmente muy mal para ti. Y lo resolveremos. Tranquilo, brody. Oh, sí. Dame mi trofeo. No me dio trofeo. ¿Eso crees de verdad? Agradezco tu confianza. Agradezco. Me gustaría ser tan tenaz como tú. No paro de recordar cosas del pasado, intentando encontrar algún hilo del que tirar. Alguna pequeña memoria que pudiera darme la mínima pista de por qué estoy aquí. Pero solo encuentro lagunas. Dame unos cuantos minutos para que reflexione. Hasta ahora. Y listo. Terminamos otro capítulo más. Capítulo 4. Estadísticas de los usuarios. Lo resolveremos. Las cosas pintan mal. Me tienes a mí. Y tranquilizantes humanos. 55% de los usuarios, incluido tú, son el tipo de gente que deseamos que esté en nuestro grupo en caso de un ataque zombie o alienígena. Estas cosas luego dicen cosas sin sentido. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Van a ser dos capítulos por serie. Pero, pues vamos a iniciar el siguiente nada más para ver qué pasa. Y pues ya la siguiente semana vemos cómo se va a morir ahora. Y luego ya le continuamos. ¡Vamos! Ahora, ahora. Interludio. Asume las consecuencias y te marchas. ¿Interludio? ¿Qué es eso? Es lo que sigue, ¿no? ¿O por qué es interludio? Ahí está Chentito. ¿Y eso como que pa' qué o qué? ¿Es lo que hizo cuando yo no estaba? ¿Cómo es posible que cuando yo no estaba tenía Chentito? Bueno, pues aquí tenemos relleno del bueno, ¿eh? No, 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 no sale nada. Pero bueno, yo creo que voy a dejar el video por aquí. Espero que les haya gustado. Ya saben que si fue así pueden dejar su like, suscribirse al canal si no lo están. Y compartir con sus amigos que les guste el mundo de Stay y los videojuegos en general. Tampoco se les olvide seguirme en mis redes sociales, tales como Facebook, Twitter e Instagram. Así como mi canal de videojuegos, digo, de Vocaloid. Y mi Twitch. Los links los encontrarán en la descripción de este video. Y bueno, pues esto no avanza, así es que yo creo que ya lo voy a quitar por aquí. Y sin más, yo soy Richard Play. Este es mi canal. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.